Tener un acto para ingresantes, otra vez con todos, de manera presencial, era algo que añorábamos. La cantidad de estudiantes, en cierta forma, creo que también refleja lo que es la Universidad de Río Cuarto para la región y para el país. Tenemos un incremento importante en la cantidad de inscriptos, todavía estamos con inscripciones, hasta el 10 de este mes estamos con inscripciones, así que nos parece que estamos abriendo la puerta de otro periodo de presencialidad obviamente con las herramientas y las estrategias que hayamos aprendido durante la pandemia, pero la nuestra es una universidad que apuesta mucho a la presencialidad, a un solo campus, convivimos, compartimos y eso es una de las riquezas y creo que la han interpretado así los estudiantes y las familias sabiendo que vienen a una universidad como la que vine yo, que nos recibió, nos apañó, nos ayudó, nos dio de comer, nos alojó y eso nos transforma realmente en una fortaleza. ¡Gracias!